Música 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 Si apenas, hazme tu cuerpo despertada Sin llorar No es cosa Yo estoy en el de la cama Y los dos todos estaban Si yo soy de mis cadenas No me puede fudurar Si supieras lo que he hecho Eso soy sin ¡Ya! ¡Fuera pasión! Si después de olvidar Aunque hacía dolor Que yo soy de mis cadenas ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!